En este vídeo vamos a ver cómo borrar un fondo fácilmente en 2020 y en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar donde podés conseguir el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 completamente gratis. Vamos a ver en 2020 cómo podemos borrar un fondo y realmente quise hacer esto porque estoy utilizando la opción de, o mejor dicho, la actualización de Photoshop 2020 de junio. La cual las elecciones las hace asombrosamente bien y nos ahorra un montón de trabajo. Así que si todavía no sabes cómo hacerlo, te voy a enseñar cómo puedes hacerlo. Esto va a ser muy rápidamente. Vamos a ir a las propiedades. O bien la tenés en algunas de tus ventanas o puedes asegurarte yendo a ventana, propiedades. Voy a apretar sobre el candadito para desbloquearla y me va a permitir hacer otras acciones en las propiedades. Acá tenemos acciones rápidas. Qué bien es eliminar fondo o seleccionar sujeto. Yo voy a colocar eliminar fondo. Photoshop va a hacer sus cálculos y acá vamos a tener tan, pero tan fácilmente borrado ya el fondo. Pero tenemos algunas cuestiones que vamos a tener que corregir. Todavía no es 100% perfecto. Acá podemos ver cómo me borró parte del dedo y tenemos unos recortes acá que no terminó de reconocer cuál era la parte de la zapatilla. Así que para resolver esto lo vamos a hacer desde acá mismo. Voy a crear una capa nueva de color uniforme. Este color va a ser solamente un color sólido como para que yo me pueda guiar en dónde estamos. Vamos a poner, qué sé yo, un color azul. Ok. Y lo voy a llevar a la parte de abajo. Photoshop lo que coloca realmente en el recorte, acá lo podemos ver en nuestra máscara, en nuestra capa, que nos coloca una máscara. Bien digo. Y esta máscara lo que hace es que todo lo que está pintado de color blanco se muestra. Todo lo que está pintado de color negro se oculta. Podemos ver la máscara, que fue lo que hizo, apretando la tecla Alt u Opción sobre la misma. Y me va a mostrar así esto que fue. Lo blanco, lo que se muestra, lo negro que se oculta. Trabaja de una forma no destructiva, así que voy a apretar Alt nuevamente para que me oculte, para que me muestre el modo convencional. Y la tecla mayúscula sobre la misma, para que me la no esté funcionando, no esté activa. De esta manera podemos ver que los píxeles siguen estando ahí. Mayúscula nuevamente, que si pinto de color blanco en este sector, voy a tomar un pincel con una dureza del 0%. Mejor dicho, le voy a agregar un poco de dureza. Vamos a agregarle un 50% de dureza. Lo puedo hacer desde acá. Apretas el botón derecho con el pincel y te va a traer estas opciones. Y voy a pintar de color blanco. Así puedo mostrar más. Y acá tengo que llegar hasta el borde, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar? No sé bien dónde está el borde. Ese va a ser mi problema. Acá ya me pasé. Entonces, para poder trabajar mejor, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a las propiedades, esta vez, de la máscara seleccionándola. Esta tiene que estar seleccionada. E ir a las propiedades. Y acá en las propiedades, esta vez me va a mostrar las propiedades de la máscara en sí. Y yo voy a poder colocar que la densidad sea menor. Así puedo ver un poco el fondo. Entonces, quizás un 70% estaría bien. Si no te ayuda mucho ese color por la comparación con el color que tengas en la ropa, puedes darle doble clic a tu capa de color y cambiarlo de acá para que sea un color que te sirva mejor. Voy a cerrar las propiedades y ahora sí voy a poder ver de forma traslúcida. Voy a apretar sobre la máscara y nuevamente voy a poder pintar de color, esta vez, negro para ocultar esta parte de acá. Voy a apretar, como ya tengo el negro de color de fondo, puedo apretar la X para alternar colores entre el blanco y el negro. Yo en este momento estoy pintando a mano alzada. Acá aprieto de X nuevamente y pinto de blanco. Tengo la ventaja que estoy utilizando una tableta digitalizadora. Si vos querés aprender más acerca de la tableta digitalizadora que estoy utilizando, te voy a dejar un video arriba a la derecha para que puedas visitarlo. Pero es muy probable que no tengas tableta digitalizadora. Así que quizás en vez de utilizar el pincel directamente, te convenga hacer lo siguiente. Tomá la herramienta lazo poligonal. Y en este sector voy a colocar un desvanecimiento de un píxel. Eso va a hacer que el borde esté un poquito más suavizado. Y voy a ir haciendo clic en varios puntos. Y voy a tomar así un buen pedazo de por acá. Ahí lo cierro. Y ahora sí, con mi herramienta pincel, como estoy limitado por esa selección. Recordá que estoy en la máscara. Voy a pintar de color blanco en este borde. Acá me acabo de dar cuenta que esta parte de acá no iba. Pero bueno, no pasa nada. Voy de vuelta. Fleto así. Hago esta nueva selección. Vamos a cerrarlo acá. Y con un pincel, esta vez de color negro. Así que voy a apretar la X. La B larga para ir al pincel rápido. Puedo rellenar todo ese sector. De esta manera vas a tener un control mucho mayor. Vamos a hacer lo mismo acá en la pierna. Porque así podemos ver exactamente lo que estoy haciendo. Vamos a poner así. Vamos a tratar de seguir la curvatura. Vamos a hacer así. Si en algún momento pones un punto de más, como me pasó a mí en esta ocasión. Puedes apretar la tecla retroceso. Que va a ir deshaciendo esos puntos. Ahí está. Ahí lo tenemos cerrado. Y entonces podemos decir que bien este borde. Tiene que estar pintado de negro en la máscara. Y por ejemplo, para pintar bien de blanco del otro lado. También podría apretar control mayúscula Y. Para invertir esa selección. Ahora está todo seleccionado. Excepto este cuadradito. Entonces con el color blanco. Porque quiero mostrar la pierna. Blanco muestra. Negro oculta. Pinto. Ahí viene el borde. Control D. Para deseleccionar. Y podemos ver que en esta ocasión. Está bien delimitado ese pequeño borde. Si, son pequeños detalles que es más lo que hablo que lo que hago. Así que voy a apretar nuevamente el pincel. Esto no se tiene. Tiene que desaparecer. Así que blanco. Y vamos a ir a todos los pequeños detalles que puedan estar demás. Yo voy a seguir utilizando. Porque tengo mi tableta digitalizadora. La voy a aprovechar. Y voy a seguir pintando en los bordes que faltaban. Que tampoco son tantos. El resultado que obtuvimos es realmente impresionante. Y vamos a seguir pintando de acá. X color negro. Tante bien. Acá me faltó un poco. Así que tendría que pintar de color blanco. A veces, yo te digo la verdad. Tampoco es que mi cerebro suele fallar muchas veces. Y pienso que tengo que pintar de color, de color blanco. Cuando tengo que pintar de color negro. A veces pasan esas cosas. Pero la verdad que yo lo que hago es pinto de cualquier color. Y después me doy cuenta que no. Que tenía que pintar el color opuesto. Pero bueno. Eso es cuestión de práctica. Cuanto más lo usas, por lógica menos te equivocas. Excepto que seas yo. Que sí, se sigue equivocando todo el tiempo. Excelente. Creo que está re bien. Te quiero hacer notar especialmente lo bien que en Photoshop 2020 hizo la selección de este pelo. Vamos a volver a las propiedades de la máscara. Vamos a ir a las propiedades y de densidad le voy a colocar al 100%. Para que veas que con este color que contrasta un montón. Porque esta chica básicamente tiene colores rojizos. Lo bien que hizo la selección de este pelo. Podríamos poner cualquier tipo de color que realmente hizo un trabajo espectacular. Excelente. Vamos a ponerlo de color blanco. Así yo te puedo mostrar entonces el antes y el después de eliminar el fondo con Photoshop 2020 actualización de junio. Recordá que otra forma de ayudar al canal es a través de la nueva función de miembro. En donde tenés algunos beneficios que son exclusivos para vos. Te voy a dejar el botón que dice unirse. Si vos haces clic una vez en él te va a decir cuáles son cada uno de ellos. Y además cómo podés ayudar al canal. Y si te gustan estos videos y todavía no te suscribiste y no le diste la campanita. Suscríbete a la campanita porque vas a tener un montón de contenido que te va a por lo menos entretener un rato. Para si disfrutás Photoshop tanto como yo. Claro está. Nosotros como siempre nos vemos en el próximo video.